del fútbol nacional, Matías Riquiero anotó los dos goles del triunfo de Temuco ante San Lorenzo y también el de este fin de semana ante San Luis. En la siguiente crónica, el uruguayo nacionalizado cuenta lo que piensa de la causa Mapuche y de su estrecha relación con la música. ¡Otra vez Riquiero! En solo cuatro días se convirtió en ídolo, aunque su apoyo a la causa Mapuche ya lo instalaba en la lista de los favoritos, los goles a San Lorenzo y San Luis elevaron a Matías Riquiero a la calidad de ilustre. En Temuco. Sí, la gente está tan enloquecida con esto que estamos haciendo, ya vi que me pusieron San Riquiero en las redes, así que bueno, agradecimiento, estoy disfrutando muchísimo, no solo por esto, sino por vivir acá en Temuco. Del nuevo gasómetro a Playa Ancha y ahora por fin junto a su familia en Temuco, Matías Damián Riquiero nació en Uruguay hace 35 años, pero desde el verano del 2017 es chileno por decreto. Mientras jugaba en Iquique, obtuvo su carta de nacionalización. En el norte dejó goles y buenos recuerdos, pero inexplicablemente fue desechado. Temuco le abrió las puertas y el volante respondió a la confianza con dos goles en el triunfo más importante del club en su historia. En el nuevo gasómetro homenajeó con este festejo a su hermano Pablo, cantautor uruguayo. Sí, con la guitarra, porque justo mi hermano vive en Buenos Aires, va a sacar el segundo disco, y bueno, me fue a visitar al hotel y me dijo que festejara con la guitarra, y bueno, se lo prometí, por suerte le hice dos festejos. Los hermanos Riquiero, pese a la distancia, siguen unidos. La música está en el gen familiar. Gonzalo, el otro hermano, dirige una murga muy famosa en Montevideo por su crítica social. La nueva derecha, vuela, buscando bache en la Constitución. Métele que son pasteles, se llama el grupo, nombre elegido por Matías Riquiero, que lo sacó de una frase del escritor argentino Alejandro Dolina. La literatura también la trae y está leyendo Historia Secreta Mapuche de Pedro Cayuqueo. La causa de ese pueblo le interesa y la apoya. Trata de ser lo menos hipócrita posible, ser consecuente con el discurso, que es muy difícil, y ser solidario en la búsqueda de ser buena gente y en eso estoy. A Riquiero le dicen el honesto, desde que el 2009 reconoció que un gol suyo entró por fuera. Liverpool, su equipo, peleaba el título central español en descenso. Hay que destacar lo que ha sido el testimonio del propio Matías Riquiero. Yo digo que me alegraba que no lo hayan podrado, porque era injusto ganar un partido así, y aparte yo estaba peleando el descenso, y bueno, y ahí los árbitros me premiaban como el honesto y tuve que ir a una ceremonia. El honesto, el volante de moda, el futbolista con mejor promedio de goles de cabeza actualmente en el fútbol chileno, Matías Riquiero ya deja su huella en la Araucanía.